En León trabajamos 24-7, por eso ayer, a partir que tuvimos conocimiento de lo sucedido en otros municipios, modifiqué mi agenda a efecto de poder estar enfocándonos de manera constante en la coordinación con los tres niveles de gobierno, federal, estatal y con el municipio, teniendo una comunicación constante con el gobernador Diego Sinue. El hecho de que estuviéramos operando de manera preventiva, permitió el poder detener a cuatro personas, así como inhibir otros actos. Mientras la ciudad dormía, nuestros cuerpos de seguridad seguían trabajando de manera constante. Hoy lo siguen haciendo. Nos interesa mantener la paz. Aquí no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y vamos a trabajar de la mano con todas las fuerzas de seguridad, pero también con ustedes como ciudadanos, para poder estar manteniendo la ciudad tranquila que queremos. Es importante destacar que no vamos a aflojar el paso, pero si ustedes ven algún tipo de acción, por favor, repórtela al 911. Y algo que también les quiero pedir, si algo nos ha distinguido como ciudad, es mantenernos unidos. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos. No compartamos información falsa que genere miedo y temor a la ciudadanía. Hoy está circulando muchísima información que es completamente falsa y lo único que está sucediendo es que le están haciendo el trabajo a aquellos que nos quieren mantener intranquilos. Sigamos trabajando juntos, sigamos trabajando por León. Aquí vamos a seguir con el paso a marchas forzadas para que tengamos una ciudad tranquila de la mano con ustedes. Gracias. 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 Gracias.